¿Cómo crees que yo hay dinero? Pues me hay que separarme en la silla Cuando lo vea ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien Yo era el primero Es una vaga Pero ella está por allá Qué trabajo Bueno, bravo, bravo Pómenle tu pego Mírenle pelo una vez una vez ahora te digas parece la vez la vez una vez la 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 vez